el primero me dice que vaya con el banco y cree 300 pesos cuando yo bajo el banco que me dice pero me fuera en la tarjeta para mí que haga el dinero y me dice yo se está ganando y me dice vamos a otro banco y me llega a la tarjeta entonces no hay amigos no hay nadie ya entienden 10.500 pesos por eso porque fue la tarjeta